...a lo largo del nuevo mundo, nuestros sueños. Queremos ser unos buenos anfitriones, invitándoles a que sea un gran a nosotros. Cojan un amuleto de la buena suerte, piensen un deseo, lo escriben en el amuleto y lo colquen en nuestro hogar de mágico. Ahora, cogeis un amuleto, lo colgáis en el amuleto de la buena suerte, escribís nuestro deseo y lo colgáis en el aloe. ¿Qué tal? ¿Qué parece? Hoy queremos enseñarles nuestro rincón temático, que hoy les sirve vestidos con nuestras raíces numartinas, de las que nos sentimos muy orgullosos. Ahí lo veis, que es tan... Con plantas y animales, de diferentes especies, de diferentes... Este rincón tan lleno de vida, desde esta mañana nos ha reportado sensaciones de bienestar y alegría, y pretende mantenernos en continuo contacto con la naturaleza a la que debemos cuidar y respetar. Yo digo, escolar, nuestra camiseta y nuestra agenda escolar, que hoy estrenamos y que representa todo nuestro esfuerzo y los buenos momentos que vamos a compartir con compañeros, profesores y padres a lo largo de este nuevo curso, que hoy comienza con su visita. La popeta, a ver, que la popeta es esa otra. Venga. Para ti. Aquí, ¿verdad? ¿Y popeta es muñeca o no es muñeca? No, muñeca. No, ¿qué es? Es un botón. Oye, no. No, muñeca. ¡Gracias!